Y pues le estoy haciendo una edición especial para todas esas madres o padres perrunos o de felinos Un día en el veterinario con Zeus De entrada ha orinado en todas partes ¿Alguien que quieres decir? Pero no, ya estamos media hora esperando afuera En la salita de espera Y ahora estamos adentro esperando al veterinario ¿Qué te pasó, señor? Cuenta, cuenta Te acabas de tirar un pedo Suelta que el doctor no ha llegado Les cuento a todos los seguidores de Madisandri Que tengo el zapatito lastimado No sé dónde me metí No sé qué hice Pero me dola mucho Estoy chillando mucho Y mami voló a traerme a emergencias Toma la rampa A continuación gira levemente a la derecha Que salimos de... ¡Ay! De la hospital Me estoy chocando con todo Un boquete de 513 dólares Pero mamá paga por mí lo que sea Lo que sea Estoy cogiendo todavía Tengo medicamentos para un cuisque de llaves Gira levemente a la derecha hacia avenida ¡Suscríbete al canal!